¡Hola! ¡Buenos días! Os presento a Nacho, que es el papá de vuestro compañero Nacho, y viene a contaros un cuento muy divertido sobre un tema que os gusta mucho, el fútbol, y se titula ¡Gol! Bueno, pues mira, os voy a contar el cuento de un primo de Nacho, que se llama Ose, que es de Niebla, ¿vale? Y que trata sobre el fútbol, ¿vale? Ahí va. Hoy era el gran día. José Retamero, de siete años, de Niebla, todavía no podía creerse la suerte que había tenido al ganar el torneo de fútbol. El primero consistía en unas entradas para ver a su equipo favorito, el Real Madrid, en su estadio. José, como ganador, estaba emocionado por poder sentarse en el banquillo con Cristiano Ronaldo y también por poder invitar al partido a Matías, Dani, Alex y Nacho. Ya dentro del estadio, José, Matías, Dani, Alex y Nacho entraron en el vestuario de su equipo, el Real Madrid. José, José, eres un gran seguidor nuestro y por ello te nombramos miembro honorífico del equipo, le dijo el entrenador. Aquí tienes un uniforme para ti. El entrenador se volvió entonces hacia los jugadores. Ánimo, vamos a ganar este partido en honor a José. El equipo gritó y juntos saltaron al terreno del juego. José, Matías, Dani, Alex y Nacho corrieron a su sitio en el banquillo. No querían perderse el saque inicial. Cuando se habían sentado, el árbitro tiró la moneda al aire y el Real Madrid eligió campo. El balón estaba en juego. Los jugadores comenzaron a hacer regates y pasos en el campo. ¡Vamos, vamos! Gritó José. José miraba emocionado como el balón recorría el campo arriba y abajo. Su equipo no paraba de atacar, pero todavía no conseguía meter el gol. El equipo contrario, el Barcelona, se había adelantado en el marcador. De repente, José oyó un pitido. Un jugador de su equipo había sido entrado en falta por un contrario y estaba tendido en el terreno del juego. Con todo el barullo, nadie se dio cuenta que el balón volaba por el aire en dirección a José. ¿Qué podía hacer él? Según caía, José le pegó un trallazo. El balón voló y el balón voló bien alto. Menudo tiro, dijo el entrenador a José. Tenemos un jugador lesionado y el equipo necesita un jugador para tirar el libre directo. ¿Has lanzado alguna vez un libre directo, José? No. Sí, siempre me ha gustado sacar la falta. José pensó, voy a tener la oportunidad de ayudar a mi equipo, el Real Madrid, a ganar el partido. Levantándose del banquillo, Cristiano Ronaldo, animó a José. Me encanta que vayas a sacar tú la falta, José. Sé que puedes marcar gol. José se puso enfrente del balón para sacar el tiro libre. El entrenador gritó, tú puedes hacerlo, José. José miró el balón y con toda su fuerza chutó directo a puerto. El portero del equipo contrario, el Barcelona, se estiró a por el balón, que venía por el aire a toda velocidad, y se coló entre las manos del portero hasta el fondo de la red. ¿La paró? No. Hasta el fondo de la red marcó el gol, José. Ahora el marcador estaba empatado, pero José quería que el Real Madrid ganara. Para ello, José puso en práctica todos sus conocimientos del fútbol. Regateó, piso el balón e incluso remató de cabeza. Así se juega a José, gritó Cristiano Ronaldo desde la banda. Buen cabezazo. José seguía intentando disparar sin conseguir marcar otro gol. Quedaba menos de un minuto para el final del partido. Y José estaba bastante cansado, pero no podía dejar a su equipo sin la victoria. La pelota fue hacia José, pero él estaba lejos de la portería. De repente vio un hueco. ¿Tendré suficiente potencia? Se preguntó José. Solo había una manera de saberlo. José utilizó toda su fuerza e intentó el disparo desde lejos. El público enmudeció, mientras la pelota cruzaba el campo a toda velocidad. El balón golpeó en el larguero y se coló en la portería. Gol. De Madrid. Gol del Madrid. José había marcado el gol de la victoria. El Real Madrid había ganado el partido. El público comenzó a correar su nombre. José, José. Sus compañeros de equipo levantaron a José en hombro y dieron una vuelta al campo. Este ha sido el día más feliz de mi vida, dijo José, a Matías, Dani, Alex y Nacho. Mientras, el entrenador le entregaba el trofeo al mejor jugador. Y le dijo, José, puedes jugar en nuestro equipo cuando quieras. Eres una superestrella del fútbol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! abrimos el turno en la pregunta muy bien, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? que levante la mano yo Ebe, ¿qué querías preguntar tú? ¿cómo va? con José José marcó dos goles, al final marcó los dos goles del equipo, marcó uno de falta que fue cuando se lesionó Cristiano Ronaldo y después marcó uno al final del partido que chutó de lejos, de lejos, de lejos porque ya se acababa el tiempo y chutó muy fuerte y entró y marcó ¿qué le preguntamos? Jacobo, ¿tú quieres preguntar? Jacobo, una segundita con qué pie marcó el gol, muy buena pregunta muy buena pregunta, pues marcó con el pie derecho porque el primo de Nacho José es derecho con la derecha ¿y qué hacemos cuando marcamos un gol? venga, ¿qué hacemos cuando marcamos un gol? gritamos gritamos muy bien, pues damos un fuerte aplauso al papá de Nacho muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!